A ver que me lo estoy agitando, loco. Tira, ve, ruido. Río, ruido, ruido. G, 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 G. ¿Quieres que lo puedo hacer? Mira. Vamos arriba. Mira. Vamos arriba. Va, va, va. Me toca sucesir contra vos, amigo. Quieres que te enseñe el rap, vení a agarrar mi libro. Y tú y tenés lo mío, porque no iba a haber mucha necesidad. Dándete un cucho, con ese cucho. Al poco tiempo te voy a matar con mi rap. No puedes conmigo verla, bájate del rim. Yo soy el que te mete entre las cuerdas. Dale, destila a tu compañero que tire la toalla. En el ritmo no me das batalla. Batalla al chef. Tú sos el mismo odiante, siempre es asante. Tú no puedes conmigo. Yo te digo, en verdad, te quedas diez segundos de tu vida. A ver si poder racionar, sos un suicida. ¿Quieres competir conmigo? Hoy te vas, yo soy tu peor enemigo. ¡Dios! ¡Ay, qué señor! Las primeras palinas son tuyas. ¿Qué te veo? ¡Dios! 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 Vos decís que me vas a matar Que sos el proyectil Pero el proyectil te rima Yo la traigo acá En verdad yo te voy a dar castigo Entonces tú amas Y en el mundo no tenés enemigo Es porque no te forzaste Es porque no diste Porque no mostraste el arte Podés tener flow Y podés tener oído Pero si una mierda Si agarras el micrófono Y lo rapeas con contenido Amigo Te voy a matar Vos no podés conmigo Yo me esmero Es de flow Se lo copiaste a Nacho No, acá certero Entonces te voy a matar Si te deja el ritmo No podés conmigo Acabó sos el gil ¿Quieres probarme? Entonces mustrame Que tenés tarrento Porque conmigo no podés Yo soy más violento Yo tengo el estilo jargo Pero te voy a enterrar Cierto Cierto ¿Qué te quiere rindo? Jurado A las 3 2 1 Action Pásala Próxima ronda Tiro